En la semana de Pasión Deportiva ya tenemos con nosotros invitados del profesorado de Educación Física, lo tenemos a la profesora Cecilia Barrio con todos sus alumnos, si es que están todos allá afuera, acá adentro con una maratón espectacular que se viene, una marcha aeróbica no maratón, sino una marcha aeróbica, que va a ser histórico para Castelli se supo hacer algo parecido en la escuela secundaria X-Ens 4, muchas veces, pero ahora se va a hacer por primera vez en el profesorado de Educación Física del RENE Favaloro ya lo tenemos con nosotros, a la profesora Cecilia Barrio que va a ir presentando de pasito a todos los chicos y hay muchos afuera también Ceci, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día Mario, buen día a toda la audiencia muchas gracias por recibirnos y bueno, ahora cuento con el acompañamiento del tercer año del profesorado de Educación Física y uno de los estudiantes de quinto año que es Axel Escobar y los chicos que estamos acá en el piso serían Milena Navarro, Franco Matías y Segura Ivana Ceci, se viene con toda la organización del 19, la marcha aeróbica que se va a desarrollar acá en Juan José Castelli, la primera vez que se va a hacer esta marcha aeróbica vos tenés más o menos un modelito de la ciudad de Corrientes, de nuestro querido Corrientes que antes lo hacía el profesor Peralta con todo el equipo de trabajo y era siempre una marcha modelo para todo el país y bueno, hoy ustedes quieren hacer aquí en Juan José Castelli el 17 de... El 19 El 19, perdón, el 19 de septiembre se va a estar realizando y bueno, contame un poquito cómo se viene esto y después le vamos a hacer hablar a cada chico Dale, bueno, este es un proyecto, como bien lo dijiste del profesorado de Educación Física es el 19 de septiembre y se va a realizar en el pulmón verde Esta marcha era la que quedó suspendida allá en abril, por ahí creo que Sí, abril, mayo que teníamos Abril, mayo que teníamos muchas ganas de comenzar Bueno, ahora se decidió y creo que es un buen momento es una buena oportunidad porque estamos con los festejos de la semana del estudiante y de los docentes también Así que bueno, empezamos con los docentes Hablando de los docentes, hubiese estado muy lindo, ¿no? que hubiese sido Azueto el viernes o hoy En la mayoría de la provincia decretaron Azueto Yo estuve en misiones entrenando justamente y el día viernes teníamos Azueto en misiones Y nosotros lo tuvimos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué decís vos? Y no sé, estoy igual que vos, Mario Estamos perdidos, ¿no? Estamos un poco perdidos No se valora tanto a los docentes, me parece, que en nuestra querida provincia del Chaco Y siempre tuvimos un día de reconocimiento Ahora justo pasó, nuestro día era el domingo porque en realidad es el día del maestro pero tomamos todo ese día como un reconocimiento para todos los docentes porque en realidad en septiembre está el día del director el día del preceptor, el día del secretario, el día del profesor, el día del maestro y siempre nos daban el 11 de septiembre Entonces bueno, y lamentablemente no tuvimos nuestro día de reconocimiento Bueno, pero bueno, había que decirlo Se merecían los docentes un día de descanso Sí, vamos, la verdad que sí, la verdad que sí Por eso quería tocar un poquito Por ahí yo toco algunas cositas que otros no se animan a hacerlo pero hay que hacerlo Barrios, ¿segura Ivana? ¿Segura? ¿Cómo estás? Bien, ¿usted cómo anda? Bien, vamos a arrancar bien Perdimos ayer, River o Boca, ¿de qué era? River, River Perdimos, ¿no? Un partido difícil Sí, jugábamos mal nosotros igual Sí, y el partido fue un poco sucio, ¿no? Sí Yo me escribí en la página, pero no escribí eso porque después me dice, Mario, vos siempre escribías a favor de River Escribí bien, Boca fue mejor y ganó ¿No es cierto? Y bueno, ese es así Tercer año del profesorado de educación física rumbo a cuarto, falta muy poquito, quinto son cinco años ¿Cómo lo llevas? ¿Te gusta mucho? ¿O sos de la tribu roja? De la tribu roja, sí Bueno, los verdes son los mejores, pero está bien Ganamos igual ahora ¿Sí? Sí Ganamos en básquet, femenino y masculino, así que Pero faltan los otros deportes Sí, sí, pero arrancamos bien a eso hoy La tribu roja arrancó bien Lo que pasa es que le estamos dejando ganar nomás a la tribu roja Usted es de verde, ¿no? Sí ¿Cómo es? ¿Ese es? Navarro Navarro, Milena Navarro, Milena Milena, verde Verde, a morir A morir Los verdes traen la felicidad, la alegría, la fiesta No olvides, ¿eh? Es la mayor alegría que... No se notó igual, no se notó tanta fiesta Pero hablando en serio, a ver, él está en quinto Ajá Axel Axel Axel, ya vino otra vez, ¿no? Axel, vos viniste otra vez Sí, bueno, primero que todo, gracias por la invitación A la profe, a usted Y bueno, buenos días a la audiencia también Y sí, estoy en quinto ya Ya unos tramos para ser profesor ¿Verde o rojo? Verde Verde, se van a morir O sea, siendo, o sea, sin ir de un lado a otro Viste que los verdes siempre traen más alegría Más felicidad Es el que entusiasma Lo trae, me junté con unos amigos Y que también ya recursos en algunas materias Que están hace bastante ya en la carrera Y me decían lo mismo también Este año es nuestro año Es de la roja, ya bastante Sufrimos Pero bueno, mirá Yo voy a comentar de tantos años de experiencia del profesorado Que de otro profesorado, no solo de acá también Verde siempre trajo la alegría En todos los grupos, en todos lados Vamos a darle también la parte positiva a los rojos En la competencia Históricamente Los rojos fueron más ganadores En la competencia Pero en la alegría que trae el grupo Que une, que hacen fiesta Que esto, siempre fue verde Por ahí el rojo sacaba un pequeño ventaja en la competencia Muchas veces sí, muchas veces no Pero tiene su lado positivo también Son muy competidores Pero históricamente en todos los profesorados Que en diferentes lugares tiene diferentes nombres Por eso nos queremos decir Ustedes se llaman acá Huichí, nosotros Huichí Huaycuru En corriente se llamaba Huacará Y Charrúa ¿Viste que en todos los lugares tiene diferentes nombres? Pasa que por ejemplo Yo tengo a mi amigo también Que él es de las rojas, por ejemplo Y él quiso ser también verde Porque, no sé El ambiente de la verde es especial Como que te contagia esa alegría ¿Viste? ¿Qué dicen allá? A ver Yo tengo mi mejor amiga es de la verde también ¿De la verde también? Y nos separaron los colores Pero igual ¿Viste? ¿Te das cuenta que hasta los rojos reconocen? Es así o no Virgi, usted es de verde, ¿no? Obvio, obvio Y ahí también ¿Roja? Bueno, ahí está Está bien, están en empate Están iguales Lo que pasa es que la verde contagia unidad Unificación Alegría Bueno, vamos con Yo le quiero decir también algo Le quiero aclarar a la audiencia De que están hablando estas personas El profesor de Educación Física Tiene la característica de De Dividir, por decirlo así Entre comillas Dos tribus Estas dos tribus Una es de color verde Y la otra es de color rojo Y Se realizan competencias Durante todo el año ¿Sí? Se le dice Intertribus Más allá de la competencia Estas intertribus Son como fiestas En realidad Porque Es una forma también De 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 integrar Y de unir A los estudiantes Del profesorado No es Tampoco muy Que gana Que pierde Obviamente Que eso siempre pasa Es para compartir Pero en realidad Están todos mezclados De los alumnos Desde primer año Hasta quinto Están todos mezclados Y Pasa esto Como dice Acá Ivana Mi mejor amiga Es del verde Pero esa Es La intención Del Del Profesorado Que tiene Que nos identifica A todos Digamos que Vamos a A jugar Vamos a competir Pero Al mismo tiempo Nos está integrando A todos Y nos une a todos Eso es lo bueno Históricamente Todas las profesiones Es la única carrera Que se divide de esta manera Una forma de dividir Para compartir Porque el profesorado De Educación Física En todos los lugares Tiene dos tribus Y comparten Y después Como él ya dice Tengo mis amigas Mi mejor amiga Es el verde Y así se unen Después lo tenemos A Franco Matías Exactamente Franco, tercer año Tercer año también Hincha de River Hincha de Boca Muy contento Por la victoria de ayer Jugaron bien Sí, jugó Se jugó mucho Jugó a los Boca Duro Jugó fuerte Dió fuerte O sea, es la realidad Se notó Se notó, ¿no? Jugó a los Boca Se notó al final También con la excursión De Rojo Sí, sí Dió con todo Porque Boca La característica de Boca Siempre fue jugar fuerte Ser aguerrido Que lo habían perdido Que lo habían perdido Querían adoptar El fútbol de River De River exquisito No pudieron hacerlo Y volvieron a los Boca Y ganaron Porque de esta manera Y ganaron bien Lastimosamente La lesión del jugador De River Que fue una ocasión Que yo creo Que fue accidental Lastimosamente Era su primer partido También con River Y su primer partido Quería seguir jugando Exactamente Va a volver a jugar En el 2023 Tuve una lesión Bastante grave Y bueno Lastimosamente Son cosas que pasan En el deporte Pero creo que fue Un buen partido Donde Boca fue mejor Fue muy duro Quizás el árbitro Tenía que cortar un poquito En algunas situaciones Como para que no se vuelva Tan así Y de todas maneras Boca estaba ganando 1 a 0 Claro Desde el comienzo Como que se dejó llevar Mucho por lo Por lo que decían Los jugadores Y nunca mostró Firmeza en lo que Estaba haciendo El árbitro Así que Y ahí Exactamente Decían los hinches de River ¿No? O sea Yo no dije Pero decían los hinches de River Cuando vimos Que ese árbitro Iba a cobrar Boca arriba Ya sabíamos Que el partido Iba a ser así ¿No? Claro O sea Hablando del sistema De deporte Qué lástima Que pase eso En el fútbol argentino Donde nosotros Tenemos que inculcar El ejemplo A todos los jóvenes ¿No? Por eso quiero hablar Siempre cuando hablamos De todas las cosas Y como decía Ceci Hoy ya me dio la punta De decir Hablar de Boca y River Está bueno Porque ustedes también Como futuros profes Van a interpretar De esa manera Cuando se van con los chicos Al patio El otro día Veía en las redes sociales Donde un profesor decía Qué lindo Comparado Un ex jugador De fútbol de España Estaba mirando A su hijo Así calladito En un partido Sin hablar una palabra Qué bueno ¿No? Que tenemos que eso Inculcarle a nuestros Queridos padres Porque se van en la cancha Y le están gritando A los chicos Todas las horas Creo que ustedes Vienen con otra formación Del profesorado Y ojalá Que sean ejemplo De que no se tiene Que hacer esas cosas De gritar a los chicos Lo que pasa es que el profesor Siempre se va a llevar También la Se va a tener que comer Los problemas Por así decirlo Porque el papá Siempre va a querer Que su hijo juegue De que juegue bien De que esté siempre De titular Y a veces no ves Que eso también Le hace mal Al propio niño Sino que lo desmotiva Lo entra en un bajón emocional De no poder llegar A la expectativa Que quieren los padres A veces cuando tenemos Esos tipos de padres Que son muy exigentes En diferentes ámbitos No solamente En lo deportivo También en lo En lo académico Exacto Porque por ahí Tenemos Esas ganas De salir bien Bien Y salimos mal Y capaz que dijo Como tu papá Te viene y te dice Como no estudiaste Bien Que para salir Tenés tiempo Y así Y a veces necesitamos También esa motivación O ese ánimo De nuestros padres Para poder No solamente En un aspecto Como él Ustedes seguramente Que están tocando Mucho en estos últimos tiempos Lo que es La educación física Y la neurociencia Que es un tema Que se trata mucho Que anteriormente Siempre estuvo Pero no se trataba Hoy por hoy En toda la disciplina Que vos ves Y vas Y practicas Hay un psicólogo En la escuela Se habla mucho Del estado emocional De los jóvenes Y justo decías vos Que no vemos El estado emocional De nuestros hijos En el caso de los padres Eso Antes Como que no se prestaba Mucha atención Ahora Hay nuevos estudios Que sugieren Que sí Que el estado Psicológico Del jugador O del propio sujeto Influye bastante En su rendimiento Mucho Ya sea deportivo Como también académico Como decíamos Porque si una persona No está bien Emocionalmente No va a poder Rendir a su 100% Y te digo Mirá Te puedo decir Una comparación Ni siquiera Le rendió el 30% Entra en la cancha Y erra todo Me pasó En el octavo de final En Mar del Plata Justo entré Y estaba perdido Me hago una comparación Propia El compañero uno Te dice Perdón Ceci Te dice ¿Qué te pasa? Reaccioná Te vas a hablar Fuera Volvés Pero tu estado emocional No está bien Entonces no puedo entrar La cabeza está en otro lado Está en otro lado Y esas cosas Hay que hablarlo Porque seguramente Que se si usted En el profesor Primera marcha aeróbica En Juan José Castelli Invita a profesorada De educación física Del René Favaloro Y bueno Chicos ¿Quién se anima a hablar? Y horarios ¿Cómo va a ser? Todo el tema Yo le he comentado Yo le he comentado un poquito Soy Matías Esto se va a estar realizando Como decíamos anteriormente El 19 de septiembre A las 17.30 horas En el pulmón verde Nosotros lo ideal Lo que requerimos a la gente Es que lleve ropa cómoda Lleve su agua Su gorra También pueden invitar A toda la familia No importa la edad No importa si Dicen no No voy a ir Porque yo no me sé mover Eso no importa Lo importante es ir Y participar Y estar todos unidos En ese momento Y pasar un día lindo Bueno la marcha aeróbica Más que nada Es para movernos Por la salud Y lo importante Que es la actividad física No en la cotidianeidad Y bueno Esto consiste en Movimientos corporales Movimientos de brazos Piernas Que vamos a ir coordinando Todo Ahí Sobre la marcha Digamos Vamos a tener Cuatro estaciones En el pulmón verde Y vamos a ir parando En cada una Para ya sea Tomar agua Descansar Y ahí vamos a seguir Como dijo mi compañera Son una serie De movimientos Que se realiza Con música En cada estación Va a haber Una determinada Clase de música Que va a tener Un cierto Digamos Movimiento Que va a ir dirigido Por unos profesores Que nos van a ir orientando Hasta la otra estación Y ahí va a ir cambiando En cada estación Van a ir cambiando El ritmo de música En cada estación Se va a trabajar Diferentes partes del cuervo ¿No? Sí Es el objetivo Vale destacar también Que vamos a estar Alumnos de profesores De educación física Acompañando también A la gente Motivando Generando buena onda Y que traten De participar Todo lo que vayan A ver Más allá Que vayan a ver Que traten también De participar Si es más que todo Para integrar Para divertirse Para generar Un buen momento De que lo hacemos bien Vamos a cambiar De ritmo Vamos a ver Cantidad de bailes Para que participen Todos De todas edades Y se cierra Con un baile Generalizado Con todos En un solo lugar Exactamente La idea es Desplazarnos Alrededor Del pulmón verde Y desde donde Comenzamos Ese va a ser El lugar Donde terminemos Digamos Ahí justamente Se va a dar Toda la vuelta Y se culmina En el mismo lugar Donde se inició Mira que bueno Ceci ¿Tiene programado Momeno? ¿Muchos se inscribieron? ¿Están inscribiendo? ¿Qué cantidad? ¿La mayoría de los alumnos? ¿Cómo es el tema? No estamos inscribiendo Son de invitación Que participen Todo lo que quieran Invitación A la Las Taps Sí, ¿no? Sí, sí Chicos Gracias por venir En estos días Los voy a volver a invitar Quizás antes del cierre Vamos a tratar de estar El 19 ¿Qué día cae? Lunes Lunes Vamos a tratar de estar Para tratar de filmar Porque sería buenísimo Hacer un vivo Voy a ver Voy a programar Y voy a pasar un flyer Lo voy a pasar a la profe Que vamos a estar presente Entonces la persona Que no participan Puede verlo A través de la filmación De Pasión Deportiva Pueden ver Cómo se está desarrollando Podemos filmar ahí En el inicio Filmamos la terminación Tratamos de poner Una cámara fija Donde vamos a estar Mostrando todo lo referido A esta gran marcha agrónica Que es fundamental Para concientizar a la gente De realizar ejercicio física Para el estado emocional Físico y mental De la persona Para una buena convivencia En el andar cotidiano Exactamente Muchas gracias Mario Por recibirnos Nuevamente Te digo Y muchas gracias Por ayudarnos A difundir Este proyecto Este gran proyecto Para nosotros Importante Así que bueno Les esperamos a todos Dale Vamos a una pequeña Tanda publicitaria